Una vez negociado el plan de igualdad, procederíamos a la firma si hay acuerdo y desde el año 2010 se han de inscribir cualquiera de los acuerdos colectivos laborales en el registro, en el RedCon. El RedCon es una aplicación que te permite hacerlo telemáticamente. ¿Posteriormente qué es lo que tocaría? Pues periódicamente tendremos que reunirnos para hacer el seguimiento de la implantación y desarrollo del plan de igualdad y hacer evaluaciones continuas cuyos resultados nos servirán para valorar si lo que decidimos en la mesa de negociación y consideramos adecuado y bueno para corregir desequilibrios en la práctica está consiguiendo ese fin que pretendíamos. Para ello se puede optar por constituir una comisión de seguimiento. Normalmente los miembros de esta comisión de seguimiento son los participantes de la comisión de igualdad pero en un número más reducido para que sean más ágiles las reuniones. Y en esas comisiones de seguimiento que tendrán su propio reglamento en el que se establecerá la periodicidad de las reuniones se recomienda que en el primer año de implantación de un plan de igualdad las reuniones sean como mínimo trimestrales para dinamizar el plan y posteriormente suelen ser semestrales. En esas reuniones semestrales lo que vamos a hacer es ver el grado de cumplimiento de las medidas establecidas en el plan de igualdad. A esas reuniones se recomienda que acudan aquellos responsables de llevarlas a cabo. En algunas empresas optan por nombrar la figura del agente de igualdad. El agente de igualdad es una persona que se va a responsabilizar del plan de igualdad en la empresa. Tiene que ser una persona que esté formada. Aunque no hay una titulación oficial de agente de igualdad sí que en el año 2013 apareció una titulación de formación profesional en la que caracterizaba a la persona que podía optar al título de técnico superior de promoción de igualdad de oportunidades. También esta persona es la que se va a encargar de formar a los miembros de la comisión y en casos de acoso sexual y por razón de sexo pues va a ser la persona que se encargue de fijar el procedimiento y de participar en la comisión instructora. Aparte de las reuniones periódicas para el seguimiento tendremos que hacer evaluaciones. Lo habitual es hacer una evaluación al final de cada año o como mínimo una evaluación intermedia a los dos años, dos años y medio y una evaluación final a los cuatro o cinco años depende de la vigencia del plan. En esa evaluación final haremos un informe cuyos resultados nos servirán de cara a la negociación del siguiente plan de igualdad.